Ayer fue a declarar el novio de Ayuso, Alberto González Amador, imputado por dos delitos de fraude fiscal y uno por falsedad documental. Y menudo show montó el novio de Ayuso. Apareció rapado, afeitado, irreconocible. Y mientras en la puerta de los juzgados que pusieron vallas y todo le esperaban los periodistas, él se coló por la puerta de atrás para que no sea reconocido. Se pasó horas por el edificio de los juzgados escondiéndose. Hasta se puso una peluca en el lavabo. Total, un esperpento. Mirad cómo salió de los juzgados. Alberto, ¿confirmarás el 24? ¿Confirmarás el 24 los llavitos? Bueno, pues ha salido como lo que es, un delincuente confeso. Pues bien, la jueza ha decidido aplazar el juicio hasta el próximo 24 de junio por problemas informáticos y de agenda. Qué casualidad que ya desde la semana pasada ya existen problemas informáticos en varios juzgados de la Comunidad de Madrid. Y qué casualidad que uno de ellos es el juzgado donde tiene que ir a declarar el novio de Ayuso. Y es un problema de la Comunidad de Madrid que es un problema también de Isabel Díaz Ayuso que son sus competencias y que dijeron que lo iban a resolver en las próximas horas y que era un problema puntual. Venga, hombre, que no somos tontos. Y la agenda, pues bueno, pues porque no han podido notificar al resto de los imputados y a uno de ellos, el empresario mexicano que fabricaba facturas falsas para el novio de Ayuso está en paradero desconocido. A estas alturas vamos. Bueno, ¿y cuál es la estrategia? Pues es muy fácil. Aplazar lo máximo posible, dilatar el proceso. Que están esperando a que se resuelva la querella que puso el novio de Ayuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sí, ese que protege a Ayuso para que se declare nulo el proceso. Las elecciones europeas estamos en campaña, casi. Por tanto, este asunto de corrupción tiene que pasar totalmente desapercibido para el Partido Popular. Y cuarto, bueno, pues que el 24 de junio todos los ciudadanos estamos a las puertas de las vacaciones. Por tanto, no interesa el ruido y que, oye, que pase sin pena ni gloria. Eso es lo que intentan hacer. Pero es que hay más. Y que eso no se ha dicho. Y es que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, ha reconocido ante la jueza, antes de que la jueza aplazara el juicio, ha reconocido los delitos fiscales. El señor, sí, sí, los ha reconocido. Porque lo que no quiere es entrar en prisión. ¿Y quién estaba presente? Bueno, pues estaba el abogado de Alberto González Amador, la acusación popular representada por el Partido Socialista, y la abogacía del Estado, que hasta la fecha, a día de hoy, todavía no le han trasladado todas las actuaciones judiciales del novio de Ayuso y no se ha podido pronunciar. Eso es lo que se está cociendo, que se creen que los ciudadanos somos tontos y que nos hemos bajado un burro a estas alturas. Pero bueno, ya sabemos quién está detrás de todo este guión esperpéntico. Vamos, el matón de Ayuso. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Peluca incluida. Vaya, vaya, vaya. Vamos a recordar las declaraciones de Ayuso cuando se destapó el fraude fiscal de su novio. Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021, y ahora pretenden que sea el 2022, para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. Es falso que sea él quien debe Hacienda a 350.000 euros por fraude y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo. Hay un caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo, un particular, al que le deben casi 600.000 euros, quiero recordar. Qué barbaridad, qué indigente moral y qué palurda es esta mujer, aunque sea presidenta de una institución. A ver, Ayuso, que no te enteras, que no te quieres enterar que tu novio no lo quieres aceptar, que tu novio es un delincuente confeso, que ha confesado ante la jueza, que es un chorizo, es un corrupto, como tú, que tú eres también lo mismo, porque te estás lucrando a título participativo de todo lo que ha conseguido a través de las comisiones, de mascarillas, a través de una empresa privada, sanitaria, que tú has inflado de dinero público, que te estás beneficiando de dos pisos de lujo, de un maserati, de un pospanamera y de todos los privilegios que haya. Que también tu novio y tú estáis haciendo reformas ilegales en vuestro nidito de amor, valorados en más de 100.000 euros. Y que el Ayuntamiento de Madrid está tratando de ocultar los informes. Y que todo esto ya irá saliendo mucho más, porque tú, más tarde o más temprano, tendrás que asumir las consecuencias de todas estas tropelías que estás haciendo en la Comunidad de Madrid. Y por último, hoy se ha publicado que la UCO no ve indicios de delito en las actuaciones de Begoña Gómez, de la mujer del presidente del gobierno. Pues bien, mañana, miércoles, hay sesión al control del gobierno. Y el presidente dará explicaciones sobre las actividades profesionales de su mujer. Por tanto, pues bueno, ya es el momento esperado y pedido por el Partido Popular. Y que todos los ciudadanos pues tenemos derecho a saber. En fin, vamos a ver qué táctica de juego sucio prepara el Partido Popular mañana en el Parlamento, porque estoy segura que lo está preparando para seguir embarrando y ensuciando la soberanía nacional del pueblo al que esta mafia corrupta ni acata ni respeta.